Sabes que hay veces que el que ríe al último ríe mejor Todo comenzó como una historia de amor Dos enamorados es lo que creía yo Pero sin embargo con otro me engañó Una mujer muy bella con ojos de diosa Pero aún recuerdo era muy vanidosa Y lo peor de todo era muy ambiciosa Mis sueños eran simples, con ella ser feliz Formar una familia y a la vida sonreír Ja ja ja, que risa que me da Ja ja ja, yo sé que sufrirá Ja ja ja, que risa que me da Ja ja ja, yo sé que volverá Ja ja ja, que risa que me da Ja ja ja, yo sé que sufrirá Ja ja ja, que risa que me da Ja ja ja, yo sé que volverá Los años han pasado y antes sigo recordando de lo que pudo ser Pero lo cierto de otro eres la mujer Se terminó el sueño, pues otro es el dueño Tus padres de mí se burlaron y siendo muy pobre de esa forma me trataron Pero mi suerte cambió con ayuda de Dios Me metí de comerciante, mi negocio floreció Ahora soy muy importante Cuando no tenía nada, a nadie le importaba Ahora que tengo todo, cualquiera es camarada Que ironía, que suerte la mía Que hace que me ría Ja ja ja, que risa que me da Ja ja ja, yo sé que sufrirá Ja ja ja, que risa que me da Ja ja ja, yo sé que volverá Ja ja ja, que risa que me da Ja ja ja, yo sé que sufrirá Ja ja ja, que risa que me da Ja ja ja, yo sé que volverá Creías que tenías todo, en realidad no tienes nada Y lo peor de todo, ya te encuentras casada Yo sé que no lo quieres, lo que quieres es un dinero Y tu amor en una jaula, se encuentra pisionero Yo sé que tú quisieras estar aquí a mi lado Pero lo siento mucho, yo soy feliz casado Encontré a una mujer, una chica sincera Que me hizo olvidar que algún día yo te quisiera Te burraste de mí, por no tener dinero Pero tú más perdiste, mi amor era sincero Qué sorpresas da la vida, de tu propio palacio No encuentras la salida, la vida te dio una lección A un amor sincero no se le pone condición Tu ambición te llevó a la traición Y es a ti, a quien le dedico esta canción Y es a ti, a quien le dedico esta canción Y es a ti, a quien le dedico esta canción Y es a ti, a quien le dedico esta canción Gracias por ver el video.